Para festejar los 100.000 suscriptores, se me ocurrió la idea de regalar 100 Robux cada vez que subo un video. Así que si quieren participar, recuerden dejar su like, suscribirse y dejar su nombre de Roblox junto a un comentario. También tienen que estar en el grupo de Roblox que les dejaré en la descripción para poder participar. Hola gente, ¿cómo están? Espero que te den lo mejor, acá les traigo un nuevo video improvisado sobre un PvP que voy a hacer con Rajo End. Cuestione de la vida, si yo le gano el PvP, Rajo me tiene que dar su título. Porque para el que no lo sepa, Rajo tiene un título ahora que es como exclusivo, como el título de administrador que cuando lo matas a un admin te da como un título que es como que mataste a un admin. Algo parecido pero con Rajo. Básicamente Rajo tiene un título que si él no lo habilita en el chat poniendo barra en hable o algo así, era como que no te lo puede dar. Y creo que si no estoy mal solo lo tienen 3 personas. Lo tiene ser, lo tiene alguien más y lo tiene... Eh, no voy a hacer spoiler. Si yo mato a Rajo, me da su título. Si él me gana, le doy una fruta. Lo van a ver ahora en el PvP. Espero que les guste y chau. Por cierto, este video es bastante improvisado, pero espero que les guste. Soy un tarao. Eh, WTF, ahora la Fishman tenés en los brazos. No me toca la Bing, loco, porque ya me gasté un montón de fragmentos. Qué maludo. Vamos, me tocó, mijo. Te voy a hacer pizca, encima sos un marinero. Un marinero. Un marinero. Pronto. Listo. Chao. Ay, cabe de estar acá. Lo maté en 2 segundos. ¿Qué es lo que pasa? Muri, te fue tiempo récord eso. Se cae, se cae, otra, otra, otra. Yo te voy a llegar, ¿no? No te preocupes, me confío porque dije, ahí no se congela. Me sigue dando click si yo puedo. Pero, 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 ¿qué onda? Fue re fácil eso. Se cae, se cae, otra, otra, otra. No, yo te voy a llegar, ya. No, yo te voy a llegar, ya. No, yo te voy a llegar, ya. No, yo te voy a llegar. Si te gano, ustedes me tienen que dar gravity. ¿Ranto? Perfecto. ¿Ranto? Voy a dar la gravity si me gana, sí. ¿Ranto? Ah, bien. Uy, si te puede volar. Turururu. Ay, la bruta, se pasa, se pasa todo. Dame la gravity, dame la gravity. Vamos, dame mi gravity. Espérate, la bruta, la bruta. Espérate, que vea. Temblor y puerta. Oye, Rafa, ¿y la fruta? La fruta que apareció, ¿dónde está? Esto es buen trade. Dame, dame, dame. Dame, dame, dame. Dame, 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 rata. Es que no sé si, no sé. Me he tirado una tremor y una dor por una gravity. Dame, 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 dame. Ay, rata, perdiste. Me tiraron una gravity y me están dando una tremor y una dor, amigo. Dame, dame. Es que no sé si me he entrado. Dame la pago y ya, la pago. Nadie la usa. Falso. No, sí, de verdad. O sea, nada más los que son buenos en pvp y ya con esto de la fruta despertada no te uso la pago. Te doy eso. Puerta y temblor es buen trade por gravity. Sí. Me estás cagando. Ok, quiero darme otra cosa, entonces. Pues busca otra. Es que no tengo nada para darte. Tenés todo. Dame esa gravity, loco. ¡Arca! Dale, dale, rajo, te quiero matar. Ahí tiene, guapo. Para que veas. Mis títulos no se farmean solos. ¿Cómo que ya entraste? Yo estoy entrando, yo también. Yo estoy entrando, yo también. Bueno, estrellita, voy a hacer mierda. ¡Tenés 12 millones de bounty! Sí, sí, sí. Estoy insano. Pero me vas a hacer mierda. Te voy a bajar con... Mira, ya te lo digo eso ya. Te voy a bajar con un ataque a media vida. Qué literal. Con todo y eso, juego igual. Te voy a hacer mierda. Mira, o sea, te voy a ir como almirante. Si te llevo a ganar este pvp, tengo 43 vidas. Vamos. ¿Estás listo? Sí. ¿Estás listo? Estoy ready. Un almirante siempre está listo. La cuenta de uno. Tres. ¡Neeaa! ¡Uno me puso a girar en el aire! Hay un astronauta ahí abajo. ¡Uy, te dolió eso más o menos que a mí! ¡Uy, estás muerto! ¡No hay chances! ¡Sí, gané! Amigo, no tenía ninguna movilidad para escapar de ahí. ¡Gané! ¿Y mi título? Te lo doy, te lo doy, te lo doy. Te lo ponen... Suspicious kill the pony. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Me pusieron que es sospechosa! ¿Te tengo que matar? ¡Uh, tengo un título único! ¿Título único? Suspicious kill. ¡Neeaa! Pero te lo dio, ¿no? No. Ah, entonces mátame normal, porque si no en esta... Si no te lo da, ya F. ¡Mierda! ¿Cómo normal? ¿Otro pvp? ¡Ataques, ataques! ¡Dios mío, no vi nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Amigo! ¡No clic! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Rajo loco! ¡Oh, no, no! ¡Loco rojo! ¡Loco rojo! ¡Loco rojo! ¡Loco rojo! Y me dieron... ¡Eh! Me dieron hasta fragmentos. Sí, dan fragmentos. Y plata. Y de hecho creo que es cada vez que me matan. ¡Qué cheto! O sea, ¿cuántas personas tienen este título? El que tiene es nada más tres. ¡Vamos! ¿Quién lo tiene? Fer y uno de los de mi crew, que lo consiguió de suerte por un poco. Ahora te juego por una fruta permanente. Vos con el neopardo y yo con la uva. ¡Seguro! A ver, ¿y yo también puedo ganar lo mismo? Eh, sí. Si vos me ganás, yo te doy una perma. A ver, vamos a poner un valor. No más de 1500 robux. Ah, pero vos ya tenés todas las frutas. No, no, no. Las andas. Aprovecho el bug. Bueno, te doy las andas. Y si yo gano, me das... Espera, voy a elegir una fruta, dale. ¿Cuántos robux como máximo? 1500 también. 1500 robux. A ver, si yo gano, me tenés que dar... ¿Cuánto es 1500? Ah, es, por ejemplo, la magma, cosas así. Me das estoraje. Sí, 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 ya fue. ¿Dos o cuánto? Es lo mismo que valor que la santa. Ah, ok. Muy bien. ¿Estás listo? Sí, sí, sí. No, 43 videos, 3 temporadas. Por favor, no sé. Ignorense. Dios mío. ¿Pudiste decir otra vez? No sé por qué leopardo, pero bueno. ¡Tengo miedo ahora! ¿Estás roto eso? Sí, me estás roto. ¡Estás rotísimo! ¡Listo! ¡Ya! No, vamos, pera. Ah, el pvp. Un momentito. ¡Necio! Estoy re ilusionado. Era calentamiento. Era calentamiento. Era calentamiento. Ahora sí ya. Pronto. ¿Verdito ya? Uy, necio. ¿Qué vas a pegar todas las bellas? ¡Veis para acá, leopardo! Encima me recuerda a Gatogod y me dan más ganas de pegarle todavía. ¡Un rajo! ¡Estás bueno, por favor! ¡Moríte! ¿Dónde estás? ¡Ah, te moriste ya! Sí, amigo. Oye, qué hitbox que tiene esa cosa, ¿eh? Sigue rota la Buda. Tiene más hitbox. No, no, no. La Nitorio con la de esta Buda tiene más hitbox que con la... Mira esto, vení, vení, vení. Mira esto. Quiero ver. Quiero que veas el rango que tengo. Te pegaba desde Narnia. Mira esto. Lo voy a pegar es TNPC. Mira, atento. Click de acá no. ¿De acá? Sí, sí. Mira el rango que tengo. ¡Mu manches, amigo! Tiene un montón de hitbox la cosa esa, ¿eh? Está re roto. Dios mío. Suspicio skill. ¿Tiene un lo nada? Dale, dale, dale. Sí, sí. Dios mío, tengo miedo, gente. Está re roto. Ah, ¿viste? Por cierto, ¿viste que nerfearon la Daud? Sí, pero fue un nerfeo realmente normal. No lo siento que fuera tan... ¿Está listo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y ahora transformarme. Es que como está acostumbrado, que es con Z. Dios mío, gente, tengo miedo. Yo no tengo miedo. Yo voy a poner esa... La fruta a la Buda. Solo es puro dar click. Sí, sí, sí. Dios mío, amigo. Es que esa cosa... Me dio miedo, amigo. Siento que... Aprovechamos la velocidad de esta re... ¿Estás necio? Cuidado. Cuidado. ¿Qué tiene el amig? ¡No le pegué! ¡Ayuda! ¡Fli para acá! No te he pegado ni un golpe, ¿no? No, no, no. Es que esa cosa es... Literal. Uy, amo cuando te activas eso porque te puedo ver. Porque te veo en rojo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Adelante! No, ya creo que re... Le digo guay con esta F. Sí, no hay chances. No te confíes. No te confíes. Tres clics que me meta. Ya estoy muerto, te lo aseguro. ¿Por qué es que todavía tomo distancia, amigo? ¡Fli para todo, dale! ¡No lo agarro, amigo! ¡No lo agarro! Me tendré que jugar un poco. ¡No! ¡Me la jugué demasiado! No te pego con los hits. Nada. No te dolió nada, ¿eh? Mucha platita. Dios mío. Me quedo pobre. ¡Ahí está! ¡Aprovechamos! ¡Aquilix! ¡Aquilix! Vení para acá con los clics esos. ¡Uh, bien! ¡Ay, ay! ¡Uh, tengo 200 de vida! ¡No, espera, espera! ¡Emoción! ¡No, espera, espera! ¡Emoción! ¡Galmate, galmate, galmate, galmate! Dios mío. A ver, hagamos un trato. Yo te doy el store y tú me... No, o sea, yo te doy la... Tú me doy la sand y yo te doy el store. ¿Va? Va a quedar así. ¿Cuánto cuesta la sand? A ver. Lo mismo, ¿no? A ver. Dios mío. Tenía el autoclick activado. Casi compro 43 frutas. La sand cuesta 850. Son dos storeajes. ¿Trato? A ver, ¿cómo? Dos storeajes me tienen que dar. ¿Dos? Sí. Estos 850. El otro 400, ¿no? Yo cumplo mi trato. Va, va, va. Ahí lo tenés. ¿Qué parece? Ahí está, sand, sand. A ver. No, uno solo. Uno solo porque me diste título. Uno solo. Ah, va, va, va. Humilde, humilde el baico. Ahí está. ¡Qué inicio! Eso es un duro, ¿eh? Bueno, imposible matarte. Te quedan de esa mierda. Sí, es que, o sea, si te la ratoneas con esta cosa, tipo, nada más te dan con esta seta todo el rato. Me gustó. Y te matan. Sí, está, piola. Espero, eh. Es como el gato. Espero que Noren te haga lucirte, por lo menos. Sí, sí. Dios mío, amigo. Me gustó, me gustó. Y el diablo, el diablo el hitbox esa cosa, ¿eh? ¿Vale el rango? ¿Cómo me cambio el rango? Nunca me coloqué un rango. Un título. Tendrás que esperar a que, este, a que lo desbuguen para que lo puedas agarrar. Ah, pero hay una banda de títulos. Tengo el perro rojo, pero no tengo el loco rajo. Ese, te digo que está todavía bug, pero ya lo van a ajustar. Cuando lo ajusten ya lo vas a poder tener. Me dijeron que es de color rojo. Me cagaste bien. De volverme, devolverme mi fruta. También recuerden que Noren está subiendo contenido variado. Noren es mi editor. Si les gusta cómo edita los videos y eso, pueden seguirlo a él también. Les voy a dejar su canal en la descripción. Y bueno, van a tener muchas cosas. Van a tener mi TikTok, mi canal de YouTube secundaria donde hago directos. Por último, mi canal de Noren también.